Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo los inviernos solo primaveras Que las horas son del mar y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Lo que sea mentira me hace sentir vivo Aunque esbalzo el aire, siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo esté en papel Mientes tan bien Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque esbalzo el aire, siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo esté en papel Mientes tan bien Y aunque todo esté en papel Mientes tan bien Mientes lo sé Mlife Mentes tan bien